Bueno gente, nueva tienda entre comillas, ya saben, si desean apoyar el código LEY Si lo usan, muchísimas gracias, ya saben, cosas de cero pavos, cosas gratis, nada, eso, aire, arena, ya saben Comenta aquí a quién esperan, cuánto le ponen a esta cosa, que ojalá sea buena y ya saben, eso Like y supermanos, guau 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 ¿Quién juega a FN en 2024? Ya, mano, ya ¿Quién juega? ¿Qué juegas tú? Ah, no, no, no sé ¿Esto es nuevo? Ah, no, no es nuevo, no es nuevo Lo mismo de todos los días, lo mismo de todos los días, y ves otra vez Creo que la semana pasada salió esto, o hace unos días Eh, vuelven las skins estas de... Oh, ni idea, la verdad, pero ya muy seguido se ven 2000 pavos el lote, aunque este estilo está bueno, la verdad Se ve god, se ve god ese estilo Guau Guau Oh my god Nuevo bailo, ¿qué? El baile para Blue, guau Hermano No puede ser No puede ser Quisiera verlo sincronizado, pero no, no se puede Máximo pago 300 pavos por esa cosa, la verdad O sea, sí sé que es sincronizado, ¿no? Pero... Pero, ¿por qué? Se debería poder ver como que... Le pongo un skin default ahí ¿Sí me entienden? Ah, está épico el baile, pero para gente calva Aún están las de fútbol, las alpinistas Lo de Marvel, lo de Carol Carol J, el Iron Spider Ay, no puede ser Es la primita de Carol J Oye, son iguales hermanos, la verdad Los dos 2800 el lote de Carol J De Lady Gaga El emote de Blue Sí, hermano Ahora se lo voy a decir Barbero de Quinta Bueno, no lo sé Y arriba Bueno, esta sí es Ni idea de qué se refiere con Camino del Campeón Pero pues Yo pensé que eran skins, pero aún no ¿Quién no sabe esto, man? Ni idea Esto por la mochila, ¿no? Pero uff Literalmente No hubo tienda Bueno, sí Más o menos Pero bueno Bueno, no sé si alguien Espera, ¿cuándo se va Lady Gaga? Lady Gaga se va todavía el 29 Ah, bueno, se va en tres días Nada, hermanos Comenta en cuánto le ponen a la tienda El 010 Nuevo baile Que máximo le pago yo 300 Pero pues Quisiera haberle sincronizado, la verdad Debería una serie de su hermana Poner el Como un skin default ahí O sea, no les cuesta nada, ¿no? Para ver si Vale la pena comprarlo o no Pero bueno Ni idea Ni idea, ni idea No hay chapol Tienes los media ¿Qué? Los media, ni cara Bueno, nada Comenten cuánto le ponen a la tienda El 010 Y de esa nada Voy al código Lady No se olviden de ponerle Que skin esperan Y eso, hermanos Like y sub No se olviden de ponerle No se olviden de ponerle